¡Segúrnele! ¡Oye yo bueno! ¡Ruiz Miguel! ¡Ruiz Miguel! ¡Ruiz Miguel! ¡Señores! ¡Después de los morcitos! ¡Mario Alberto! ¡Segúrnele! ¡Segúrnele! ¡Mario Alberto! ¡Mario Alberto! ¡Mario Alberto! ¡Después de los morcitos! ¡Mario Alberto! ¡Los mayores todos! ¡Mario Alberto! ¡Mario Alberto! ¡Mario Alberto! ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, señores! ¡Ese es el grupo de lechones, los Reyes del Pueblo Nuevo! ¡Es parecido que falta más lechones! ¡Ese es el rey con brocha de oro! ¡El más trabadas! ¡El más caribástico! ¡El más entregado! ¡El rey de los Reyes del Pueblo! ¡Señores y señores! ¡Se nos había quedado algo que se nos había pasado por alto! ¡Es un niño más que tenemos en el grupo que también hizo su debut en el año pasado! ¡Pero que este año viene con un disfraz más colorido! ¡Un disfraz mejor diseñado! ¡Un disfraz al gusto de todos ustedes! ¡A ustedes! ¡Bermín Collado a la calle! ¡Qué bueno! ¡Al aplauso! ¡A los Bermín Collado! ¡Que bien haciendo su salida este año! ¡Punto, bello, precioso! ¡Cuánto colorido planta regueta! ¡Así se siente el carnaval! ¡El Pueblo Nuevo! ¡Y sin mucho preámbulo, porque ya los conocen! ¡Ya los dijimos anteriormente con ustedes! ¡El rey grande, Rafael Gutiérrez! ¡Adiós! 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 ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!